dealer incauta jipeta guagón de yailín por falta de pago puede ser lo más millonario del país no puede ser villalona cuéntame si es verdad pues es verdad porque el dealer cleaner estudio habría incautado ayer jueves la jipeta y guagón de la exponente de música urbana y el in la más viral por supuestamente falta de pago recordamos que esa gipeta la guagón pues fue ampliamente difundida cuando fue regalada creo que fue algo que se la regaló a yailín no fuerte casi bueno fue fuerte que la primera que le llevó la vez de que es que junto con otro vehículo que tienen al impero dijeron que era un regalo y entonces estábamos sacando cálculo de cuánto era que contado y todo para aparecer ese vehículo pues era era el contado que estaba pagando y se dejó de pagar y se lo llevaron el vehículo atención a la alessandra mvp alessandra mvp tiene que estar se mantiene que esta muerte la risa alessandra contenta alessandra mvp con esta noticia porque recuerden que ella fue una de las que más sufrió porque ella era la mvp y ella era la que tenía ese vehículo exótico ya tenía esa misma guagua pues creo que un año menos y pero era era dime tu alessandra mvp vino y aileen y se le preparó en el frente con ese vehículo pero ahora la de la de alessandra siguin tata en su garaje ayer y se apaga Se la pagó ella como con cinco posts que le hizo. Tú sabes que los del dealer se enamoran y tú sabes. Pero en este caso, Yaili no ha dado la cara, ni nadie de su equipo ha dado la cara para explicar. Y al parecer veo que sí, que es una realidad, que le incautaron el vehículo por falta de pago. Recuerden que este vehículo es bien caro, súper caro, porque es una G-Wagon y creo que es la última versión de la G-Wagon 2024. Ya tú sabes cómo se iba, con el color, la vaina. Y yo entiendo que Tecachi está teniendo problemas económicos y no está sabiendo manejar el asunto porque se metió en demasiado lío. Los problemas, fíjense bien cómo en Miami le incautaron los vehículos. Ahora el dealer le quita la G-Wagon a Yaili. Y esperen muchas cosas más porque ellos están económicamente en decadencia porque él no está en su saco, él está aquí, atrás de Yaili. Entonces, ahora él está sintiendo el key de eso, ¿me entiendes? De que económicamente va bajando, no sé qué es lo que pasa. Así que ellos lo tienen frisado a los cuartos y no quieren pagarle a lo que le deben. Entonces, habría que ver. Pero, ahí está Yaili sin G-Wagon, algo que le afecta muchísimo a su carrera, a su nuevo álbum, que no está sonando y ahora es que menos va a sonar. Porque vuelvo y les repito, la gente que me acabaron el otro día en las redes sociales, Yaili no suena con música. Lo de Yaili es farándula. ¿Me entiendes? Ahora mismo está sonando más que le quitan la G-Wagon que cualquier disco del álbum de Yaili. Es una realidad. Pero usted, como no se ha desayunado en su casa, quiere venir a comentar de que no porque usted está fundido con ella. ¿Me entiendes? Yaili no suena con música. Lo de Yaili es chisme y farándula. Eso está en todos lados. Ahora pregunten, los discos de Yaili están en todos lados. Nadie está en eso. Yaili es Instagram, el influencer, todo lo negativo es de lo que ella va a sonar. Pero de música no. Suelta en eso. Y aquí ya, con el tiempo me dio la razón rápido. Porque míralo ahí. El disco 0,8 con 80 y la G-Wagon está en todos lados. Dime. Mira, yo voy de acuerdo con Angel. O sea, Tecachi tiene que tener un problema financiero bastante bajo. Bajo, porque como que tantas cosas, recientemente, una tras de otra. Entonces hay que ver en qué lío fue que en qué préstamo fue que cogió, qué lío fue aquí, que está bajando. No la pude mandar el cuarto de España para acá, porque a la publicidad. O algo así, porque realmente, ustedes saben que Tecachi siempre se había destacado de aquel lado del norte, es regalar dinero así, ya mucho, a gente necesitada. Y tú decías, Dios mío, y no se le acababan los cuartos y tenía más, más, todo. Entonces aquí como que ya no tiene menudo, se le están yendo y no hay quien como recuperarlo para atrás, no tiene la bolsa mágica que se llena sola. Entonces, a él, guay, hay un gato encerrado, como dicen. Entonces, luego de esto, ¿será cierto entonces lo de una vez? No me acuerdo si fue para algo de Catrello, un cumpleaños, no recuerdo para qué, para bautismo, no sé, que hablamos una vez aquí, que una muchacha salió diciendo de un salón que Yaelín le había terminado de pagar algo, que hablamos aquí de eso. ¡Ay! ¿Será cierto entonces? De verdad que duró mucho para pagarle, que no le pagaron. Ya con esto, la incautación que hablamos antes de ayer, más esto ya de la yiguaón de Yaelín. Entonces, no dudo yo que eso que hablamos el año pasado, creo que fue, si no mal recuerdo, de esta chica que se quejó de que Yaelín no le habían pagado, entonces puede ser de que sea cierto. Y no tengan ese control financiero que deben de tener esa administración financiera, ya como dice Angie, de que te ha pechado aquí, no se quiere ir de aquí, entonces malgasta el dinero, complaciéndola ya en cosas y todo eso. Entonces, eso está causando lo que es este derroche, este quiebra, está en la quiebra, aunque sea en el país, en quiebra, y ya si usted vuelve para allá, para Estados Unidos, ve cómo puede recomponerse de nuevo, pero hasta ahora hace que va la situación con Tecachi y la incautación. Esperemos a ver que no pasen más, y si pasan más, veremos qué es lo que está pasando en el ámbito financiero de él y de Yaelín también. Está picante ese ámbito financiero de ellos, porque mira, yo estoy tratando de contactarme con una persona cercana a Yaelín para ver qué él me dice sobre este caso. Ustedes saben que son casos donde ella no habla, entonces eso queda en el aire, porque parte de su equipo de trabajo no lo ha confirmado que él está ocupado, pero eso es lo que hay. Bueno, ya no, ya no le da la paja, no le debo, no, ya se acabó de los cuartos, se acabaron o se están acabando. O no lo saben administrar. O no lo saben administrar. Porque pueden saber que ellos generan con sus views, sus likes, con muchísimas cosas que ellos tienen. Y él que tiene la mayoría de sus... Claro, y él también tiene negocios allá y allá los dólares rinden aquí, pero hay que ver si tienen una mala administración del dinero, que nada más también derrocha, derrocha y no en pagar, resolver, guardar, porque por más cuarto que usted tenga, no es que son infinitos y que nunca se van a cabo, tú tienes que tener que la cabeza frisa, a ver lo que usted va a hacer y no meterse por meterse. La pava ya no pone donde ponía. Bueno. A ver, qué cara, Villalón, esa guagua, ¿aíste? Bueno. Es cara a cara, esa guagua, esa guagua tiene los jugos pesados. Claro, sí, ¿no? Yo siento que debo ya la más comida, esa guagua. Sí. No, es que también hay una cuestión de las ganas del sonar, del sonido y del aparentar, tú sabes que esta checha de los vehículos caros y la vaina, ok, entendemos que es parte de la mentalidad del mundo urbano, ¿verdad? Pero, conchale, hasta un extremo, hasta un extremo, conchale. Entonces, a los urbanitos también que vienen por ahí, a los urbanos que están, es un ejemplo de lo que no se debe hacer con los cuatro. Bueno, vamos a una pausa y de nuevo regresaremos con más Igiwán a los sosobrosos. Gracias. Gracias.